A tu marido le olvido, a tu marido le olvido, que hasta que quiera llorar Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy corriendo Y me voy contigo, que hasta que quiera llorar Cuando a tu marido le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy corriendo Y me voy contigo, que hasta que quiera llorar Y me voy contigo, que hasta que quiera llorar Y me voy contigo, que hasta que quiera llorar Y me voy contigo, que hasta que quiera llorar